Joaquín Balaguer le cogió con hacer un libro de llamarlo El Cristo de la Libertad. Lo elevó a un punto casi parecido al de Jesucristo que la gente no se identifica con una figura así. Por eso surgió el Instituto Bartiano. Este grupo es un grupo ultraconservador, ultraderechista. Ese joven viene siendo como la figura que alguien lo maneja con los hilos. Pero la masonería entra a la isla La Hispaniola en el 1770, entra por Puerto Príncipe. La masonería entra por Haití. Y lo reconocen los norteamericanos, los miembros del Supremo Consejo, grado 33 del sur de Estados Unidos. Cuando se forma la Gran Logia Unida de Inglaterra, que es cuando comienza la masonería moderna, se le llamó a esos masones, masones especulativos. La única obligación que hay en la masonería es que para entrar tú tienes que creer un ser supremo. En realidad lo que necesitamos es un ciudadano que lleve una vida, una conducta de acuerdo con la moral de la sociedad de ese momento. Con Felipe de Castro, pasado gran maestro de los masones en República Dominicana, grado 33, y para quienes saben de la masonería, saben perfectamente qué significa el grado 33. Vamos a conversar con el largo y tendido, no sólo sobre los masones en República Dominicana, sino un conflicto que se dio con la orden duartiana y los masones, que no sabemos de qué vaya, razón de qué, porque tengo entendido, y tú me corregirás, Felipe, Duarte era mason, según... Definitivamente, Duarte era mason y varios de los trinitarios. ¿Y por qué entonces la orden duartiana tendría que tener problemas con los masones en el país? En primer lugar, no es una orden duartiana. Ellos tienen otro nombre. ¿Otro nombre? Sí, el Instituto Duartiano es una cosa. Inclusive, el Instituto Duartiano fue fundado por masones. Y durante un tiempo, durante un tiempo, dentro del Instituto Duartiano había, yo no sé si eso cambió en sus estatutos, pero en los inicios, los estatutos establecían que siempre debería haber un mason en el consejo directivo del Instituto Duartiano. Y aparentemente, creo que hay siempre un mason en el consejo directivo del Instituto Duartiano. Entonces, ¿por qué el Instituto o la orden, o son cosas distintas? Son cosas totalmente diferentes. El Instituto Duartiano es una organización que se creó, me parece que en los años 60, no estoy muy seguro de su fecha de inicio, pero se creó precisamente para levantar la imagen de Duarte que estaba totalmente en el suelo. O sea, la dictadura de Trujillo había rebajado la condición de Duarte y había elevado la condición de Santana, porque Trujillo, como dictador y machista a la vez, lo que le gustaba era la figura de Santana, porque veía en Santana el machismo que él, el machismo y el dictador y el tirano que él era. Era su imagen. Y Duarte no era una imagen muy buena para Trujillo, no era algo que le interesaba. Y desgraciadamente tuvimos nosotros, y digo desgraciadamente, y lo voy a repetir varias veces, tuvimos nosotros el hecho de que Joaquín Balaguer le cogió con hacer un libro de llamarlo El Cristo de la Libertad. Y eso inclusive puso a Duarte en una situación todavía más precaria, porque lo elevó a un punto casi parecido al de Jesucristo, que la gente no se identifica con una figura así. Y llegó un punto en que nadie podía identificarse con un Duarte tan elevado como el que puso Joaquín Balaguer, que fue para mí personalmente como Felipe de Castro. Yo no soy gran, yo no soy historiador, pero para mí eso fue un error que le hizo daño a la figura de Duarte. Y por eso surgió el Instituto Duarteano. El Instituto Duarteano surge para recuperar la figura de Duarte y elevarlo al nivel que merecía en la mente de la ciudadanía dominicana. Entonces el Instituto Duarteano es una cosa y este grupo es un grupo ultraconservador, ultraderechista, que yo no sé quién es que lo dirige, pero no es ese joven. Ese joven viene siendo como la figura que alguien lo maneja con los hilos. Es el maniquí de un grupo, de alguien o de alguienes, para ponerlo en plural. Y no sé, no sé más de ahí, no sé más de ahí de ese grupo. Realmente, no sé. Si tú me dices, a mí no me convencen. La relación con el Instituto Duarteano y los mazones es una relación sin problemas. Sin ninguno. Fíjate, en todo el periodo que yo fui gran maestro, y fui gran maestro por un periodo de seis años, durante todo ese periodo nosotros en todas las fechas de Duarte, todos los 26 de febrero, marchábamos con el Instituto Duarteano y todavía la mazonería marcha con el Instituto Duarteano en el día que se le dedica a Duarte, que es el 26 de enero. Y participábamos siempre, inclusive el presidente del Instituto Duarteano de esa época, nos hacía, ponía, o sea, tomaba en consideración a la mazonería y la invitaba formalmente. El Instituto Duarteano siempre manda una invitación a la gran logia de la República Dominicana cada vez que va a efectuar un hecho de esa naturaleza. O sea que las relaciones nunca han tenido ningún problema entre la mazonería y el Instituto Duarteano. ¿Cómo llega la mazonería a República Dominicana? Es una historia interesante, yo creo que al público le va a encantar. Muchas personas le van a abrir los ojos. Pero la mazonería entra a la isla La Hispaniola en el 1770, 80, pero en el 1770, casi en la dos tercera parte del 1700, entra por Puerto Príncipe. La mazonería entra por Haití, a la isla de Santo Domingo. A la parte este, que es lo que corresponde a la República Dominicana, la mazonería entró en el 1805 a través de Ferran, o sea, cuando la isla era totalmente francesa. Entonces, son los franceses que introducen la mazonería a la parte este de la isla. Pero ya en la parte oeste existía mazonería. Inclusive, te voy a decir como un dato interesante para la persona, para tu público. Esa mazonería que entró en el 1700 en Puerto Príncipe, es una mazonería que vino de Francia, directamente de Francia. Y esa mazonería pasó a... A caray, se me va a olvidar la isla... Oye, pero... Isla Caimán... No, no, Jamaica. Jamaica, Jamaica. Te he dado 80 años un problema. Va a Jamaica. Y de Jamaica va a Nueva Orleans. Y producto de ese viaje, de ese señor que vino de Francia, ahora no me recuerdo bien el nombre, en Nueva Orleans se crea y se crea lo que se llama el rito escocés antiguo y aceptado, que es el que tiene los 33 grados. Que se crea en el sur de Estados Unidos y entonces pasa al norte. En el norte entra por otra vía también. Pero es interesante y lo reconocen los norteamericanos, los miembros del Supremo Consejo, grado 33 del sur de Estados Unidos, reconocen el hecho de que ese grado 33, vamos a decir, la semilla de ese rito escocés, vino de Francia, pasó por Haití, por Jamaica y llegó a Nueva Orleans. O sea que, en cierta manera, la isla de la Hispaniola tiene esas cualidades interesantes de tener tantas primicias interesantes. Aparte de Duarte, ¿qué otras figuras de la política dominicana han sido masones? Bueno, tú tienes a Luperón como figura de la restauración. Tú tienes, primero, la independencia efímera, que es... Juan Sánchez Ramírez. No, no. Núñez de Cáceres. Núñez de Cáceres. Núñez de Cáceres fue mazón también. Y tú tienes... Esas son las figuras señeras, pero después tú tienes una serie de presidentes que sí fueron mazones. Tú tienes Eugenio María de Hostos, que fue mazón también. Tú tienes... Han habido varios presidentes. Yo ojalá... Se me hubiera dicho, yo traigo un listado, aunque sea un chivo para yo leer... He escuchado que Salvador o Jorge Blanco también fue mazón. No, no. Quien fue mazón fue Juan Bosch. Juan Bosch era mazón. Juan Bosch llegó al grado de compañero. Ya su vida política no le permitió continuar, aunque se fue llevado al grado de maestro ya póstumo. Pero sí, él fue mazón en la logia La Esperanza Número 9. Vámonos ahora a los mitos o lo que se dice, lo que uno ha leído sobre la masonería, por ejemplo, y comienzo aquí a preguntar cosas de todo lo que se lee. En la masonería, como parte del rito de iniciación, se dice, se ha escuchado que hay un ritual en donde el individuo es llevado a conocer el baphomet. Una de las cosas irrefutables en la vida es que el dominicano es lo máximo y a nosotros nos enorgullece llevar el ADN dominicano en nuestro nombre. Lote de lotería y don de dominicano. Es decir, lotería dominicana. Está bacano eso. Tú no te sabías eso. Lote don es tan dominicano como el merengue. Lote don es tan dominicano como el arroz con leche y el zancochito que prepara mi abuela cuando está lloviendo. Ay, 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 hasta hambre, me dio Dios mío. No me haga eso. Amamos tanto ser dominicanos que en nuestra quiniela ahora le llaman la dominicana. Qué lindo suena. Puede que sepas muchas cosas de lotería pero sabías que lotería tiene cuatro presentadoras de sorteo que tiene cuatro ganadores millonarios de 25 millones de pesos con el agarre cuatro y que justamente este mes de agosto cumplimos cuatro años de aniversario bien de cuatro. Póngame un agarre cuatro por favor. Anote. Cuatro cuatro, cuatro ocho, cuatro nueve, cero cuatro, cuatro cinco. No. No, eso es un mito. Fíjate, déjame hacerte un poco de historia aunque tome un poquito un poquito de tiempo. La masonería toma de los ritos de Leucis, de los ritos griegos y de los ritos egipcios tomó el concepto de la iniciación. Entonces, pero eso vino caminando lentamente. déjame decirte que los constructores que hicieron las pirámides y los griegos que eran constructores que construían templos, escultores y todo eso, eso era parte de un, vamos a decir, de un gremio. Se formaban gremios donde cada uno de ellos pues era experto en la roca, o sea, en roca, experto en madera, experto en metales, experto en vidrio. Eran los escultores, los pintores, todo eso formaba un gremio que trabajaban en cierta manera unidos porque se necesitaban uno al otro. Esos gremios fueron pasando, llegaron a la edad media y esos son los grandes constructores de templos, los grandes catedrales, todas esas grandes catedrales. Una pregunta aquí muy específica. Esos gremios eran específicamente artesanos en una única área, me explico, artesanos en el ámbito de todo lo que tenía que ver con la construcción. Sí, era una unión entre artesanos y ingenieros porque existían ambos, los dos existían, en el cual las personas entraban a eso, entraban como aprendices. Fíjense que lo que hizo la masonería fue tomar el simbolismo del artesano. Entonces, cogen los nombres también, entran como aprendices y dentro de un tiempo se convierten ya un poco más elevado que un aprendiz, la masonería le llama ese grado de compañero y se convierten en un maestro pero ya cuando ya son, tienen una maestría en la, en el, en lo que se, en la, en su, en lo que se, en lo que trabaja, en el tipo de trabajo que sea, es decir, el tipo de artesanía. Si era una maestría en la, en la piedra, si era una maestría en la madera, si era una maestría en el hierro o el metal, si era una maestría en el vidrio, en los colores de los vidrios, en la, y la escultura, todo funcionaba de esa manera porque fíjate que los grandes artistas, los grandes escultores, los grandes pintores tenían sus talleres y en esos talleres tenían esos grados siempre, había siempre aprendices, había un individuo que ya era un poco, tenía un conocimiento mejor que aprendiz y aquellos que ya eran los maestros, los que ya técnicamente habían adquirido todo el conocimiento y la experiencia. Eso fue pasando en la Edad Media y la mazonería en el Renacimiento, comienzan esos intelectuales y esos intelectuales que se sentían oprimidos porque la Iglesia Católica lo tenía controlado, controlaba las universidades, controlaba todo el conocimiento y no le permitía desarrollar toda la ciencia que ellos querían desarrollar y encontraron en esas organizaciones una forma de escape y tomaron los nombres sutiles. Por eso que en el 1711, cuando se forma la Gran Logia Unida de Inglaterra, que es cuando comienza la mazonería moderna, se le llamó a esos mazones mazones especulativos porque los anteriores eran mazones operativos. Y para darte una muestra, si tú vas al Alcázar de Colón, en uno de los alféizar de una de esas ventanas que tiene el Alcázar que era original, que eso no se reconstruyó, tú vas a encontrar unas pequeñas señales, si tú quieres algún día hacemos ese viaje, vas a encontrar unas pequeñas señales y vas a encontrar unos pequeños escuadras, vas a encontrar unos triángulos, vas a encontrar unas estrellas. ¿Qué significa eso? Que los obreros, para poder cobrar, ellos llegaban hasta un punto y ponían su marca, cada uno de ellos tenía su propia marca. Entonces, de esa manera, ellos podían cobrar porque ellos decían, hasta aquí yo llegué, usted me debe esa parte, ese trabajo que yo hice. Y eso tú lo encuentras en la catedral y es muy probable que lo pudiéramos encontrar en otro edificio, los edificios que tenemos nosotros del siglo XVI o del siglo XV, porque los que vinieron de Europa eran constructores. Los que construyeron todas las catedrales aquí eran constructores, conocían ese arte. Entonces, ahí tú ves esa parte de que la masonería toma de muchos sitios. ¿Pero se puede ser creyente en el Dios cristiano y mazón al mismo tiempo? ¿O se le exige al mazón dejar de tener convicciones judeocristianas? No. Fíjate, déjame explicarte. La masonería asume el símbolo del gran arquitecto del universo para llamar a la divinidad. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué le pones ese nombre? Por la sencilla razón de que la masonería lo que quiere es que cada miembro siga su religión o su conocimiento o su creencia. A nadie se le obliga. La única obligación que hay en la masonería es que para entrar tú tienes que creer en un ser supremo. Aunque hay un grupo en una masonería en Francia que ya permiten al ateo. Pero bueno, nosotros no lo permitimos como quiera. O sea, tú tienes que creer en un ser supremo. Ahora, ¿cómo tú le llamas a ese ser supremo? Si tú le llamas a Dios, le llamas a Jehová o le llama a Alá o le llama a Brahma o le llama a Buda o le llama a Jesús, como quiera que tú llamarle. La masonería dice, no, tú puedes llamarle como tú quieras. Nosotros aquí le llamamos el gran arquitecto del universo y tú te imaginarás lo que tú quieras, pero a nadie se le prohíbe su religión ni su creencia. La masonería no le interesa eso. La masonería le interesa un hombre libre, un libre pensador. Ahora, si hay en la masonería el estudio comparativo de religiones, se estudian las religiones todas como una parte de conocimiento. El ámbito de la moral en el mundo de la masonería, ¿cómo se visualiza? ¿Cuál es el tratamiento que se le da al tema moral? ¿Es relevante para ustedes? ¿Es un tema anquilosado, es un tema propio de una realidad pasada que ustedes entienden que el ser humano, fruto de su desarrollo tecnológico, ha superado? No. Es sumamente importante, inclusive es básico. La masonería es moralista y más que nada ética. Está la ética y la moral. Yo diría que tiene una combinación de las dos cosas. Fíjate lo que pasa. Cuando tú entras a la masonería que entras por un proceso iniciático, porque tiene que entrar por una iniciación, lo que te va diciendo siempre la masonería es que tú primero tienes que conocer tus vicios y eliminar tus vicios y tus pasiones, que tú tienes que conocerte a ti mismo, porque en realidad lo que necesitamos es un ciudadano que sea moralmente bueno y que lleve una vida, una conducta de acuerdo con la moral de la sociedad de ese momento, porque la moral puede ir cambiando de fecha en fecha. Lo que no cambia es la ética, por eso yo te digo que es ética moral, porque la ética son principios, la moral cambia dependiendo de la fecha, pero no importa el cambio que haga. Si la moral cambió de esta forma o de aquella manera, la masonería va a seguir esa moral. Entonces la masonería sí es moralista porque necesita que ese ser humano sea un ente de provecho en la sociedad. Entonces un individuo con una carga de vicio, con un individuo inmoral o amoral, no va a ser un individuo de beneficio a la sociedad porque finalmente ese es el producto final que queremos. Crear un individuo que sea un ente de beneficio, que beneficie a la sociedad, que un ente de cambio en su propio medio ambiente, o sea, ya sea en su familia, ya sea en su barrio, ya sea en su nación, ya sea en el universo, qué sé yo, donde quiera que pueda trabajar. Ahora, la actitud de la masonería frente a ideologías que están reapareciendo en estos tiempos propias de las políticas identitarias, el tema de, por ejemplo, el supuesto reclamado respeto al derecho de las personas a autoconcebirse en términos de género, esto que estamos viendo hoy día, del hombre que cree que nace en el cuerpo equivocado, la idea de que no existe una base biológica que defina el género sexual, o sea, ¿cuál es la postura de la masonería ante esta locura a la que se ha, a la que ha saltado Occidente? Hasta ahora, en ese sentido, yo diría que la masonería es conservadora, hasta ahora la masonería dice un ser humano nace hombre y otro ser humano nace mujer y eso, eso es la naturaleza, la masonería en ese sentido respeta la naturaleza y sigue la ley de la naturaleza, no quiere cambiar la ley, porque no hay ninguna razón para cambiar la ley de la naturaleza, entonces, a menos que, y yo no tengo ninguna información de que en grandes, por ejemplo, cada cierto tiempo las grandes logias se reúnen y tocan cierto tópico, pero ese tópico nunca ha sido tocado en ninguna de las grandes reuniones de la masonería, la masonería en ese sentido es conservadora y en ese sentido, aunque la masonería debe de ser muy liberal, pero ahí no llega su liberalismo. Ahora, ¿tienen ustedes algún reparo en comunicar a la sociedad cómo es la masonería por dentro? Hasta cierto punto. Hay ciertas cosas, hay ciertas cosas que no... Ustedes no están dispuestos a... No, que no se van a decir nunca. Te voy a decir por qué. No es un misterio del otro mundo. Cuando uno, cuando uno pasa por el proceso iniciático, uno jura frente a lo que nosotros llamamos el ara, que viene siendo el centro de la logia donde hay una luz, porque todo es simbólico dentro de un templo mazónico, y esa luz representa el gran arquitecto del universo. Entonces, uno jura y hay... Y siempre el libro que se pone debajo de esa luz es el libro de la ley. Nosotros le llamamos el libro de la ley. En un país católico cristiano como el nuestro lo que está en la Biblia. Pero si fuera un país musulmán estuviera el Corán. Hoy, si fuera en la India, pues tuviera el Gita o los Vedas. Pero el libro sagrado de ese pueblo se pone ahí en el área. En los libros sagrados que nosotros usamos en nuestro país es la Biblia. Frente a eso, uno hace un juramento y los juramentos son fuertes. O sea, porque realmente hay una carga ahí de que tú no puedes violar el juramento. Es un juramento de discreción. Ahora, ¿por qué ese juramento de discreción? Lo que sucede es que nuestras iniciaciones que son más simbólicas que otra cosa, no son las iniciaciones que se hacían, por ejemplo, en el Templo de Leucis o las iniciaciones que se hacían en Egipto en la cual eran reales, tú tenías que enfrentarte a la muerte realmente, tú tenías que enfrentarte a ciertas cosas, ciertas, vamos a decir, te ponían una serie de provocaciones a ver si tú cometías el desliz y de una vez te sacaban. Eran fuertes, eran realmente fuertes. Aquí y ahora mismo la mazonería es totalmente simbólica. Entonces, en ese hecho es como yo decirte a ti que yo te voy a decir el final de la película y entonces tú dices ya no me interesa la película. ¿Por qué? Porque la mazonería llega al alma del ser humano a través de la iniciación. Lo que se quiere es llegar a esa alma y esa alma no puede venir ya con un prejuicio de lo que va a suceder porque realmente no hay un impacto almático. Y esa es la razón por la cual no es una cosa del otro mundo, no es que cuál fue el personaje que tú mencionaste ahorita que hay que haber un juramento contra quién? El Baphomet. Baphomet y esas cosas son un invento que hizo la iglesia católica para poder pegarle fuego a los templarios se inventó el Baphomet ese que nunca lo pudo explicar. Pero no es nada de eso, es simplemente que tiene que llegar a la alma y realmente llega. Yo te puedo decir y cualquier mazón que tú encuentres tú le preguntas cuál es cuál es la impresión que tú tuviste en la iniciación y todavía yo después de 33 años de ser mazón esa impresión no se me ha no se me ha no se me ha quitado. O sea, es como es como que tú te encontraste contigo mismo. ¿Por qué el 33 como grado máximo tiene que ver algo con Jesucristo? Bueno, pero la 33 vértebra de la columna vertebral no tiene nada que ver con Jesucristo tampoco. Es por ahí que va el tema entonces. Tampoco va por ahí pero te estoy diciendo una analogía. O sea, el hecho de que algo sea 33 no es obligatoriamente tiene que ser Jesús. No, claro, pero lo que yo te puedo decir lo siguiente el famoso 33 es simbólico no solamente en el cristianismo es simbólico en todo es simbólico en el Medio Oriente y es simbólico en Oriente. Entonces 33 tiene una connotación más allá de lo que sería la edad de Jesús. Es un simbolismo bastante fuerte. En realidad tiene mucho que ver que puede ser interpretado de muchas maneras. Si tú te vas a Oriente si tú te vas a Oriente te van a decir que hay una energía que está en el último hueso de la columna vertebral que se llama Kundalini y esa energía tiene que subir por esas 33 vértebras hasta aquí hasta la parte de la cabeza y eso es lo que se llama la iluminación en Oriente. Entonces fíjate que en Oriente le dan una connotación de esa naturaleza. Pero 33 siempre es un número simbólico significa la tríada significa el padre el hijo y la madre o el padre y el hijo y el espíritu santo como tú quieras hacerlo pero siempre todas las religiones tienen una trinidad todas tienen ese concepto trinitario y ese concepto viene de que si tú te vas entonces a Oriente te vas a encontrar que te hablan a ti de los tres logos y te van a decir que hay un primer logo para cuando antes de una manifestación antes de crear antes de darse un universo primero sucede el primer logo que cuando se va despertando el universo el segundo logo es cuando se va dividiendo entre los pares ya sea masculino o femenino y el tercer logo es cuando comienza la manifestación pero eso en Oriente que te dicen eso entonces tres tiene mucho simbolismo y en la masonería el tres es muy importante entonces 33 tiene una tiene una relación con ese tres bueno perfecto gracias Felipe de Castro por tu exposición acá la audiencia de impolíticamente correcto una última preguntita a nivel geopolítico la masonería hoy día está involucrada de alguna manera en este tema de lo que está ocurriendo en Estados Unidos es decir la masonería desearía que gane Donald Trump o que se quede el partido demócrata que sabes de eso fíjate lo que pasa la masonería no va a estar en ningún lado ni otro ninguno ni otro porque si tú te vas a Estados Unidos te va a encontrar que tú te vas a encontrar masones que son demócratas y te va a encontrar masones que son republicanos y te va a encontrar masones que no son ni de uno ni de otro que son independientes entonces la masonería no toma partido en ningún grupo por ejemplo dentro de la masonería no se discute política partidaria dentro de la masonería no se discute religiones específicas se puede hacer un estudio se puede hacer un análisis se puede hacer una oratoria sobre política porque por ejemplo el rito escocés antiguo y aceptado un rito político pero no no es partidista la masonería no le dice a los miembros mira votame por fulano votame por sultán cada ser humano porque se respeta se respeta el ser humano se respeta el mazón el mazón es un ser libre y se respeta esa libertad nosotros no le imponemos a nadie absolutamente ningún credo ni ninguna creencia absolutamente nada el mazón es libre 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 es un libre pensador bueno perfecto gracias Felipe y a ustedes por llegar a la parte final de esta conversación con Felipe de Castro grado 33 de la masonería en República Dominicana suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 que se trata Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.